Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que esta canción nace de ti por ser la dueña la dueña de mi inspiración, la que despierta en mi labor dando sentido a todo lo que no lo tiene paro en este renglón, pa' decirte que te quiero Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que sigo aquí sintiéndote con este miedo porque no aguantes y el corazón se te distraiga por un momento Si te olvides de mí, que envidiosa la distancia también quiso formar parte de lo nuestro Y ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción que sus palabras vuelan como loca al extrañarte Y ahora si ves como te lloran, acuérdate de mí Necesito tanto verte Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que no te olvido, que no hay distancia, que nos detengan que a veces caigo en el recuerdo de tus manos con mis manos y me hacen sonreír, y así me siento feliz dentro de esta tristeza Y ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción que sus palabras vuelan como loca al extrañarte Y ahora si ves como te lloran, acuérdate de mí Necesito tanto verte No te preocupes, mi vida, camina tranquila Lo sé, no hace falta que digas Si lo sé, si lo sé, si lo sé Lo sé Y ahora si ves como te lloran, acuérdate de mí Necesito tanto verte Te lloran, acuérdate de mí